Diputados aprobaron día para eliminar la impunidad en crímenes contra menores. A petición del diputado Cristian Guevara, jefe de la fracción de Nuevas Ideas, la Asamblea declaró el 13 de marzo de cada año como Día Nacional de la Lucha contra la Impunidad de Crímenes contra Niños, Niñas y Adolescentes. La iniciativa tiene como objetivo reconocer la importancia de velar por los derechos de estas personas y evitar que los delitos que se cometan contra ellas queden sin castigo. Con la declaratoria propuesta, los diputados buscan reconocer la incansable labor de los familiares que han luchado durante muchos años en contra de la injusticia del sistema judicial. A continuación ve a las intervenciones en la Asamblea Legislativa. Y este es un mensaje realmente para nuestra población. Los niños no se tocan, no se violan, no se golpean y tampoco se matan. Protejamos a nuestra niñez, que es la herencia que estamos dejando en nuestro país para tener un mejor salvador. Uno de los casos de impunidad más conocidos en el país es el asesinato de la niña Katia Miranda, hecho ocurrido en la playa Los Blancos en San Luis, la Herradura, Departamento de la Paz, en 1999. Un caso que debido a la corrupción del pasado no hizo justicia para la víctima y su familia. Y no es que solamente haya sido este caso, realmente han quedado muchísimos en la impunidad. Casos que realmente se le debe una resolución a todos los familiares. Y es que tendríamos una lista interminable de muchos niños, niñas que fueron abusadas y luego asesinadas. Y gracias a Dios, a la llegada de la configuración de esta nueva Asamblea Legislativa y de esta nueva legislatura de la que formamos parte nosotros, es que hemos comenzado a dar instrumentos y a dar la medicina para que el sistema judicial se enfoque precisamente en eso, en impartir justicia y no en impartir venta de justicia. Esta es una iniciativa del diputado Cristian Guevara. Sobre este dictamen, en memoria de Katia Miranda Jiménez, pero en vez de dar mis palabras, se las pedí mejor a la persona indicada. Le escribí a Doña Hilda Jiménez, madre de Katia, y quien por años ha luchado para que se le brinde justicia a su hija y a su familia. Y aquí les voy a leer las palabras que ella me envió esta mañana. Doña Hilda, esto es en memoria de su hija, pero también por su lucha incansable por hallar justicia y que a este país siempre se le ha negado. Qué emoción, dice ella. Bendito Dios, por este dictamen. Y es un verdadero honor que el día que mi amada hijita mayor, Katia Natalia Miranda Jiménez, que vino al mundo con un propósito, se comience a cumplir en favor de la protección hacia la niñez y la adolescencia, y que esos crímenes perversos de abuso sexual sean definitivamente erradicados y se haga verdadera justicia en los casos que ya horriblemente se hayan cometido. Dios los bendiga grandemente y le damos las gracias de parte de mi amada hija menor, Gina Marcela Miranda Jiménez, y de su servidora, Hilda Marea Jiménez Molina. Doña Hilda, yo le cumplí la promesa de que en mi oficina siempre iba a tener, y a quienes han entrado pueden dar constancia, de que en la entrada de mi oficina están dos cuadros. Está el de esta angelita para mí, Katia Miranda, y está el de San Romero de América, que son el símbolo de la impunidad en el que nos dejaron los anteriores gobiernos. Y quiero que nunca se nos olvide que las instituciones anteriores hicieron lo imposible, y hablo de la sala de lo penal, de la Corte Suprema de Justicia, de todo ese sistema putrefacto que tantos ellos defienden, hicieron lo imposible para que Katia nunca tuviera justicia. Así que, Doña Hilda, en memoria de su hija, la bancada, sean con gusto, va a dar los votos. Muchísimas gracias, presidente. ¿De dónde venimos y qué es lo que tenemos? Yo siempre, que se menciona el caso de la niña Katia Miranda. Recuerdo la época de mi adolescencia, tenía 14 años cuando se cometió este crimen, y lo veíamos en la televisión y nos horrorizábamos en ese momento de esa barbarie. Lo curioso es que ahora que soy diputado de la República del Salvador todavía tengamos presente estas heridas de impunidad, producto de un sistema perverso, mezquino y corrupto. Y hablo específicamente de todos los sistemas que han compuesto el Estado. Un Estado que tuvo en orfandad de justicia a toda la población. Hablamos de fiscales vendidos, corruptos y obedientes a partir incluso de hacerle la guerra al presidente actual de la República con tal de prevalecer los intereses de la empresa privada. Hablamos de diputados holgazanes que pasaron décadas en esta Asamblea Legislativa sin poder garantizar los derechos de la población pobre porque aquí en este país durante 30 años gobernó aquel refrán tanto tienes tanto vales si usted como pueblo no tenía para pagar la sentencia terminaba en la cárcel o en crímenes como el caso de Katia Miranda con total impunidad donde abusivamente se trastocó un proceso que deja heridas en su familia pero que nos sirve en este momento para reflexionar lo que queremos en El Salvador y ya no queremos nunca más un sistema perverso que se doblegue ante los intereses de aquel que pueda pagar sino garantizar justicia para miles de personas miles de salvadoreños han clamado por sus procesos judiciales y no han tenido respuesta sencillamente porque la clase política o estaba ocupada viendo cómo robaban o estaba ocupada favoreciendo a sus amistades días como ahora en el que vamos a aprobar este decreto y este dictamen deben de ser memorables en la población porque ese es el compromiso y no solo va acompañado de un discurso o de lo que podamos decir va acompañado también del proceso más profundo de transformación que ha iniciado en este país a partir del año 2019 y que se ha profundizado en 2021 donde nosotros como diputados adquiriendo un compromiso responsable con el poder que nos otorgó la población hemos comenzado a devolverle al sistema la sanidad a quitar del sistema judicial ese cáncer de la corrupción que por décadas imperó y tenemos por supuesto un país diferente y los retos son grandes porque si algo tengo claro es que hay mucho por hacer en este país pero sobre todo debemos tener claridad en algo como diputados no podemos descansar hasta garantizarle a los salvadoreños a las salvadoreñas a las niñas a los niños a los adolescentes ese acceso a la justicia ese acceso a un estado a un verdadero estado de derecho no al estado de derecho ese que pasan clamando por el que les daba privilegios por el que obtenían privilegios por el que manoseaban por el que trastocaban un verdadero estado de derecho que piensa en el pueblo pobre en el pueblo humilde y ese para nosotros es el reto en esta asamblea legislativa por lo tanto consecuente con el poder que otorga el pueblo salvadoreño a través de mi curul y el de mi fracción estamos listos presidente para acompañar esta iniciativa retomamos este hecho que fue bastante sonado en los años noventas de esta pequeña niña de apenas nueve años de edad que los supuestos agresores fueron señalados eran su propia familia fue la impunidad consumida sobre este acto y que jamás hicieron justicia y vemos personajes que estuvieron involucrados y nunca pagaron por los delitos que cometieron tuvimos en ese entonces un personaje que todavía sigue en esa asamblea legislativa que no tuvo el valor de hacer justicia por esa pequeña así como este caso hay muchos y que desafortunadamente jamás le han puesto atención y que han quedado en el olvido por años y años de verdad que hoy estamos dignificando y estamos haciendo justicia por esta pequeña y por muchos niños de nuestro país pequeños indefensos que desafortunadamente la violencia inicia en la familia así es que quiero felicitar a nuestro jefe de fracción cristian por esta iniciativa los colegas diputados porque hoy si estamos haciendo justicia por Katia Miranda por ella y por muchos niños de nuestro país estoy listo para dar mi voto presidente y que cada 13 de marzo se conmemore el día nacional de la lucha contra la impunidad y crímenes contra niños niñas y adolescente en nuestro país es tarea de todos de verdad colegas diputados evitar la impunidad que siga asediando nuestro país si hay hechos que en mi vida en mi carrera como periodista me marcaron y todavía me marcan fuertemente es el hecho que se está comentando acá respecto a esa injusta muerte y los sucesivos errores y malas actuaciones de quienes manejaban el Estado en ese momento y no pudieron nunca esclarecer ese crimen excusas hubo justificaciones vanas hubo pero al final no se hizo justicia recuerdo como que si fuera ayer han pasado 24 años esa vuelta también de vacaciones de Semana Santa y nos sentamos en una sala de redacción de un medio de este país cuando todavía los medios hacían periodismo y no hacían activismo politiquero que con una compañera decidimos investigar ese caso nos dirigimos a la playa Los Blancos y comenzaron las pesquisas y empezamos a ver todo tipo de cosas anómalas raras como se manejaban antes las cosas aquí en tiempos de los areneros una llamada al periódico no publiques eso porque toca intereses o toca gente comprometida eso gracias a Dios es parte de un pasado que no vamos nosotros a querer que se repita nunca más y es nuestro compromiso y yo quiero felicitar también a nuestro jefe de bancada que es aquí quien ha presentado perdón esta esta pieza quien además ha presentado valientemente otras piezas que están logrando que nuestro país se deje atrás esa impunidad y se persiga el crimen sobre todo cuando es a nuestros niños como padre de tres niños en esa época a mis 30 años de edad no dejé de pensar en María en Sebastián y en Matías mis lindos hijos que pudieron haber sido víctimas y gracias a esos mafiosos que teníamos en el estado salvadoreño conducido en esos tiempos por un gobierno de un partido que fue fundado por un escuadronero de la muerte afectaba como padre afectaba sentir ese temor y ya no me quiero ni imaginar el dolor que no ha podido reparar la madre de Katia y para ella van también mis palabras que aunque no pueda su hija volver pues si puede acompañar a que en este día se haga justicia para todas esas niñas y niños que no tienen por qué sufrir lo que Katia sufrió y mucho menos puede haber por parte del estado ese silencio ese encubrimiento como lo hubo nosotros a los asesinos de niños a partir de hoy vamos a decir agárrenlos ya contrario a ese grito que ha estado sonando aquí de suéltelo ya nosotros la bancada nunca va a estar a favor de que quede en impunidad mucho menos si se trata de nuestras niñas muchas gracias señor presidente síguenos como mágico tv ¡Gracias!